Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí. Comencemos. Comenzamos el video gente con noticias de Álvaro Montero. En las últimas horas se conoció que el arquero colombiano es pretendido por un equipo argentino. Según el periodista Tomás Yaques, Estudiantes de la Plata reactivó conversaciones con Montero, luego de que el equipo argentino intentara fichar a Brian Cortés, pero el arquero tomó la decisión de quedarse en Colo Colo. Por ese motivo Estudiantes comenzó de nuevo la búsqueda y el colombiano es la primera opción. Según estas fuentes, ambos equipos ya están en negociaciones. Claramente Millonarios buscará la mejor oferta, puesto que empezó la liga Betplay y dejar salir a su arquero principal es un duro golpe. Solo una oferta muy elevada lo compensaría. Montero hasta ahora no ha comentado nada al respecto. Si desea salir del equipo millonario, solo que a esperar cómo avanzan esas negociaciones. Hablando de otros temas, Carlos Baca recibe su premio a mejor jugador de la liga colombiana en 2023, luego de ser campeón con junior y goleador del torneo. Esto comentó el futbolista. Contento por el reconocimiento, han sido los mismos compañeros que han escogido y estoy disfrutando al máximo. No me pongo fecha para terminar y sigo confiado en Dios. Siempre trato de estar en las mejores condiciones. Y cuando Dios diga basta, pararé. O cuando me de pereza ir a entrenar porque es muy temprano o cuando saque excusas, ahí diré que ya no quiero jugar. Por otro lado, esto comentó Baca sobre sus ambiciones en este 2024. Volver a ser campeón con junior. Trabajar por el título internacional que tanto el equipo anhela. Por eso me preparo tanto. Y todos los reconocimientos que vengan. Pero sobre todo, ser un ejemplo. Eso por encima de todo. Porque el fútbol algún día termina, pero la persona siempre continúa. Cabe mencionar que Baca tiene 37 años y se convirtió en la figura del fútbol colombiano. Cambiando de tema, James sorprende a todos con un cambio en Sao Paulo. En las últimas horas, la prensa de Brasil confirmó que el colombiano pidió el cambio de dorsal. Cuando firmó su contrato, pidió el 19, ya que el 10 no estaba disponible. Muchos pensaron que pediría de nuevo el 10. Sin embargo, Luciano sigue en el equipo y es dueño del número. Por esa razón, James le pidió a las directivas del club el dorsal 55. Los dirigentes sin mucho problema aceptaron. Por el momento se desconoce este número. ¿Ustedes qué piensan cracks? ¿Qué significado puede tener el número 55 en la carrera de James? Estaremos viendo sus comentarios. El jugador como profesional ha tenido varios dorsales, entre ellos el 19 con Envigado, Everton, Sao Paulo, el 8, 13 o 33 con Banfield, el 10 más utilizado con la tricolor, Real Madrid, Al-Rayane, Olympiacos, hasta el 11 con el Bayern Múnich. Como James todavía no está inscrito para el comienzo del Brasil Eirao, puede cambiar de número sin mayores problemas. Solo queda la incógnita del porqué 55. Oficialmente se conocen los sueldos que tendrán los árbitros en este 2024 para la Liga Colombiana. Según el VAR central quien publicó estos datos, el árbitro principal tendrá un pago de 2 millones 735 mil, asistentes 1 millón 914 mil, el VAR 1 millón 370 mil, y por último el cuarto árbitro 276 mil pesos. Cabe recordar que este salario es por partido. Los árbitros no tienen un sueldo fijo. En varias ocasiones los jueces pitan algunos encuentros en un solo mes, pero en otras situaciones no logran ni uno. Esa publicación encendió las redes sociales, puesto que algunos comentan que es un pago muy bajo para el estrés que conlleva y la responsabilidad. Cambiando a temas de fichajes, una joven promesa colombiana tendrá su oportunidad en Brasil. El Fluminense donde está John Arias llegó a un acuerdo por Hanlu Kumi, de 19 años, procedente del Boca Juniors de Cali, equipo de la segunda división de Colombia. El club brasileño acordó un préstamo de una temporada con opción de compra por 100 mil dólares. Según la prensa loca, Hanlu Kumi tiene el mismo perfil que John Arias, y en poco tiempo sería otro fichaje interesante para el club. Cabe recordar que Arias llegó como promesa y se convirtió en uno de los jugadores más valorados de Fluminense. El equipo quiere hacer lo mismo con Lukumi. En Boca Juniors de Cali, disputó 60 partidos, entre torneos Betplay y Copa Local. Durante los últimos 3 años, marcó 6 goles en el campeonato de ascenso. Solo que a esperar si logra convencer en Brasil y hagan efectiva la opción de compra. Jerry Mina está en la mira de un grande de Portugal. En las últimas horas, el colombiano es tendencia en el país por su posible salida de la Fiorentina. Según el portal deportivo Abola, Porto inició conversaciones con el agente del jugador. El equipo de Portugal, donde han estado varios colombianos, quieren reforzar la defensa, y Mina es uno de los candidatos. Pero como es de costumbre, uno de los inconvenientes es su historial de lesiones. El medio compartió que Mina ha estado por fuera de las canchas más de 400 días en total, sumando diferentes lesiones, más de un año, un número muy considerable. Esto puede asustar demasiado a los clubes interesados, pero hay algo a favor para los equipos, y es que el valor del defensa en este mercado cada vez es menor. Su precio sería una ventaja en las negociaciones, puesto que el defensa puede aportar si no sufre una lesión muy grave. Aparte del propio entrenador es el que está pidiendo al futbolista, no son los directivos del Porto, solo que a esperar cómo avanzan esos acercamientos. Cambiando a temas internacionales, malas noticias para Liverpool. Mo Salah sufre una lesión más grave de lo esperado. Según la federación egipcia, el jugador estaría de baja por lo menos un mes, y no solo dos semanas como se esperaba. Duró golpe para Klopp, puesto que Salah era una de las piezas claves del equipo, y con su baja puede afectar el rendimiento de los Reds a futuro, cuando los reemplazos del jugador no puedan rendir por la banda derecha. Ya Salah está rumbo a Inglaterra para iniciar su proceso de recuperación. El jugador tomó la decisión de abandonar la Copa Africana y concentrarse en su lesión. Quiere volver lo más rápido posible a las canchas. Messi con el Inter Miami sufre su primera derrota del 2024. Esta vez fue derrotado por el Dallas 1-0 en otro encuentro de pretemporada. El argentino estuvo con Luis Suárez, pero no pudieron lograr la victoria. En este partido, Messi casi logra un gol olímpico, pero el arquero pudo sacar el balón en toda la línea de la portería. Los próximos partidos para el Inter Miami son contra los equipos árabes. En una situación ideal, Messi se enfrentaría a Neymar con el Al-Gilal y contra Cristiano en el Al-Nacer, pero todo dio un giro inesperado. El brasileño sufrió una lesión muy grave y CR7 lleva sin jugar casi un mes por una molestia física. Algunos medios locales afirman que el portugués no estaría listo para el partido contra el Inter Miami, solo que a esperar sí logra estar algunos minutos para complacer a los hinchas de ver el último baile entre Cristiano y Messi. Ya para finalizar, Arturo Vidal por fin define su futuro. Después de la larga novela con América de Cali y su posible regreso al fútbol europeo, el jugador llegó a un acuerdo con Colo Colo, equipo del cual es hincha. Primero que todo el club le hizo una oferta demasiado baja a Vidal, por ese motivo se habían roto las conversaciones. Sin embargo, unos días después Colo Colo hizo otra oferta, más de acuerdo a la realidad del jugador. No tardaron mucho en dar respuesta y llegar a un acuerdo entre ambas partes. Cabe recordar que Vidal ha pasado por grandes equipos, entre ellos Barcelona, Bayern Múnich e Inter de Milán. El chileno ha tenido una carrera muy productiva. Algunos periodistas aseguran que utilizó a la América para tener un mejor contrato con Colo Colo, y eso es verdad, pero así se manejan los fichajes. Bueno cracks, hasta aquí las noticias más importantes del día. Nos vemos en un próximo video con más información. No olviden suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.